Es un programa diseñado por Bob Proctor que ya lo hemos platicado es el speaker principal de la película El secreto por ahí debes haberlo visto hace algunos años él junto con Sandy Gallagher desarrollaron este programa basados en dos cosas principalmente el entendimiento profundo de cómo funciona tu mente y el entendimiento de cómo funcionan las leyes universales cómo funciona son dos elecciones perfectamente estructuradas que van construyendo una sobre la otra y que vamos tomando en un periodo de tiempo que puede ser de tres seis o doce meses él es el mismo programa y nada más depende de cuánto tiempo quieres ser acompañado por un mentor por qué lo hacemos de esta forma porque sabemos que para cambiar tus resultados tienes que cambiar tus paradigmas un paradigma se construye a base de repetición y se forma este programa en tu mente subconsciente entonces el programa te lleva de la mano desde plantear tu meta o tu objetivo hasta ir entendiendo cómo funciona la mente ir entendiendo cómo funcionan las leyes naturales del universo y ponerlo en práctica para lograr tu objetivo para quién es este programa este programa es para cualquier persona que quiera lograr una meta este programa lo hacen personas con grandes estudios con maestrías y doctorados y que estuvieron desempleados por mucho tiempo a pesar de todo el conocimiento que tenían lo hacen grandes personalidades del deporte tiger woods por ejemplo hizo este programa y fue como logró convertirse en el mejor golfista del mundo y también lo hacen personas como tú y como yo lo hace una señora que quiere poner un negocio de comida lo hace una niña que quiere ganar un premio en la gimnasia ok son 12 lecciones que vamos a ver en un periodo de tiempo supongamos que lo haces en seis meses cada lección le vas a dedicar dos semanas con esto si tú haces exactamente lo que te digo tu éxito está garantizado esto es thinking into results y yo soy alberto espinoza no